Y una asociación civil neozelandesa sin fines de lucro está enseñando a conducir a tres perros con el propósito de resaltar su inteligencia y promover así la adopción en ese país de Oceania. La campaña forma parte de una iniciativa de la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, para encontrar más casas para los animales domesticados y abandonados en Nueva Zelanda. Los tres animales elegidos por el entrenador Marcos Vete son Monty, un schnauzer gigante de 18 meses de edad, Ginny, un galgo de un año y Porter, un criollo de 10 meses de edad. Su formación comenzó en septiembre con movimientos simples, como poner una pata en una palanca de cambios en un simulador, donde además aprendieron a sentarse en posición de conductor y también aprendieron a tomar el volante. Después de cinco semanas de entrenamiento avanzado, el siguiente paso para los perros fue conseguir un coche real, con un entrenador en el asiento del pasajero, para ayudar con la dirección. Tuvimos un par de días complicados en donde el coche iba demasiado rápido, el entrenador casi fue atropellado, pero no tenemos excusas. Ahora llegamos hasta aquí para demostrar que los perros pueden hacer todo lo que sea, incluso conducir. Ahora, los animales pueden manejar el auto, acelerar y dirigirlo, y están listos para mostrar sus habilidades en un comercial que será transmitido por la televisión neozelandesa la próxima semana, en el inicio de la campaña de adopción de perros abandonados. TVCN, Lucio García Estrada.